¿Lista? ¿Lista? Bueno, entonces bien relajadita, así como me contaste ahorita. Entonces vamos a hacer eso. Vos te quedas, te concentras, te metes como que estás allá en el cuarto, en tu cuarto, ¿sí? Bien tranquila, estás allá con tu mamá, con tus hermanas y de pronto empiezas a hablar. ¿Está bien? ¿Listo? Nosotros decimos set, acción y vos arrancas. ¿Lista? ¿Lista la cámara? ¡Acción! Yo me llamo Flor y mi hermanito se llama Julito. Corta, corta, corta. No, yo puedo, yo puedo. No, sí, vos podés, pero relajada. ¿Listo? Sí. Bueno, set, acción. Yo acabaré contigo, mal hombre, porque no me has querido como yo te quise. Te juro que nunca vas a estar con otra porque yo, yo soy tu mujer. ¿Estás relajada? Claro, sí, señor. ¿Verdad? Acción. Jesús, no, estás muerto la risa, hombre. Estás muerto la risa. Marido, me mordió un vampiro. Ay, qué dolor tan desgraciado. Ay, ¿dónde está ese matito vampiro? Y te enseño lo que chuzar. A ver, chuzo, mira. Bien, bien, bien. Ay, no, 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 espérate, espérate, espérate que viene la mejor parte. Ay, ahí es cuando yo saco mi bazooka y... ¡Calla! ¡Ah, morita, ahora sí, vampiro! Eso, muera, muera, corte, corte, muera, vampiro, bien. Ay, ¿sabes qué, mami? Es que yo a las dos las quiero mucho. Yo a las dos las quiero por igual. Oigan, a esta pichurria. O a mí me tenés que responder de una vez porque es que yo no comparto mi hombre, ¿me entendés? ¡Corta! ¿Yo qué le dije? Que aquí no va a encontrar a la protagonista de su película. No. No se va a decir. Sí, no, no creas. Siempre hay mucha pelada por ahí, pues, que se la va viendo teniendo la mexicana, pero oye, talento también. No sé si saberla llevar. Bueno, pero falta uno, pues. Sí, falta uno. Entonces, la mano. Bueno.